Ari Telch, la pandemia es un buen momento para preguntarnos cómo andamos todos, todos sin excepción de nuestra salud mental, que a todos se nos han ido las cabras a lo largo de estos 12 meses en algún momento. Ari, ¿cómo estás? Bienvenido a la distancia, por supuesto, aquí con nosotros. Estoy vivo, gracias, Yuridia. Y sí, como bien lo mencionas, hay una pandemia paralela, que es la pandemia de salud mental. Desgraciadamente no tuvimos programas de higiene mental cuando estábamos en la primaria y hubiese sido muy importante, y es importante en este momento que los niños empiecen a aprender qué demonios es la mente, porque no sabemos qué es la mente, el 90% de los mexicanos o el 95% no tiene idea de lo que es la mente. Entonces, ahora esta pandemia está visibilizando de alguna forma la salud mental, porque nos estamos dando cuenta qué es la ansiedad, ¿no? Cuando hay un reflejo natural en el ser humano, donde la amígdala le manda una señal a las suprarrenales, ya estás un golpazo de adrenalina a todo el cuerpo. Y eso es para la reacción lucha huida, te van a atropellar, va a salir el tigre detrás de allá. Pero en este momento la ansiedad me está provocando los problemas que estamos teniendo los seres humanos para salir adelante, para sobrevivir, para cubrir las cuentas. Ya viene el teléfono, ya viene la luz, ya viene el gas, ya viene el teléfono celular, ya viene la factura de la computadora que tuve que comprar para mi hijo para tomar la clase en línea. Pero no hay trabajo, están cerrados los comercios. Cuando voy a volver a comer y entonces se convierte en una preocupación continua. Digamos que esa alarma que se enciende ante el peligro de un tigre o de un atropellamiento ahora está encendida porque nos está costando trabajo sobrevivir. Entonces, bueno, esto ha venido como una bola de nieve a reforzar el contenido que nosotros ya teníamos en la obra de mente. Afortunadamente hemos tenido mucho éxito en las presentaciones virtuales que hemos hecho y ahora viene la cuarta ya, la cuarta presentación y estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido la gente que de pronto se ha enterado de que el cerebro también se enferma. Se están convirtiendo también en un común denominador de las casas de los mexicanos porque cuando no es la mamá, es el papá, a veces la abuelita, en fin, porque estamos ante una situación completamente inédita, sin precedente, el confinamiento, el encierro, pero también la incertidumbre de cuándo vamos a tener acceso a la vacuna, si esta va a servir, si no. En fin, tú dices todas las cuentas que de repente se acumulan, pero ya nos gastamos todos los ahorros de los años anteriores. En fin, es como una avalancha de preocupaciones y nuestra cabeza pues a veces no responde de buena manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que la enfermedad mental trae pérdidas y las pérdidas traen enfermedad mental. Entonces tú lo estás mencionando muy bien, ¿no? Estamos teniendo pérdida de vidas humanas, de familiares, de amigos cercanos. Entonces estamos ante un problema de salud y bueno, pues nosotros hacemos un cotorreo, un cotorreo muy divertido alrededor de la salud mental. Bien, mi querido Ari Pérez. Mira, esta vez va a ser el sábado, siempre han sido los viernes, el sábado a las 20 horas, ticketmaster.com.mx, es Ticketmaster Live. Y por favor disfruten mucho este trabajo que hicimos con tanto cariño, a cuatro cámaras, ¿no? Lo hicimos como televisión muy profesional. Gracias a Alex Puyol, el director, y gracias a Jesús Ortiz de Pinedo, nuestro productor. Y pues conéctense si pueden, se la van a pasar bien. Un abrazo, Yuridi, mi agradecimiento. Otro para ti, estate bien, Aritelch. Te mando de verdad un beso con todo mi cariño. Abrazo.